Hola, me llamo Itzar y tengo 19 años, aunque no por mucho tiempo. Esta es la historia que yo quiero contar, esta es mi historia. Todo empezó como una broma, un virus que dio para muchísimos chistes y creó un mundo entero de memes. Lo que nadie se esperaba es que ese virus venía para quedarse, que dentro de no mucho iba a formar parte del temario del libro de historia de España. Bueno, que digo de España, del mundo. Pero yo no quiero contaros eso tan negro que todos sabemos y seguramente no se olvidará. Quiero crear mi historia, quiero robarle la historia al virus. Me para pensar y me parece increíble que pueda salvar el mundo durmiendo, que yendo a la compra sea más feliz que en Disneyland y que puedo ir a clase en pijama y mi profesor tiene la habitación de color azul. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a echar de menos a personas como mi hermana? Que normalmente la quiero matar, pero ahora mataría por jugar a cartas con ella. Para eso sí, para me iniciar están mis amigas, que de vez en cuando nos echamos un parchís online y oye, no se me da tan mal. ¿Quién me iba a decir a mí que mi madre y yo nos íbamos a poner a hacer tortitas fit? Y que lo que más me iba a gustar a mí no eran las tortitas, sino pasar el rato con ella. Que tengo unos primos tan buenos y tan artistas, que salen al balcón a amenizar al vecindario y algunos hasta salen en las noticias por ser el alma de la fiesta. Son maravillosos. Pero lo mejor viene ahora. Mi abuela cumplió 85 años y pasó algo que nunca se hubiera imaginado. Le felicitamos todos por Skype. Fue un poco complicado, pero fue un momento mágico, inolvidable y tan especial que creo que no lo cambiaría por nada. Mi pueblo está más unido que nunca. O sea, todos los días salen a aplaudir a los balcones al sector que sigue trabajando. Aunque estoy segura de que esos aplausos no solo son para ellos, también son para aplausos de ánimo para todos nosotros. Y estoy segura de que ese es el momento favorito de muchos de los que salen al balcón a aplaudir. Pero no termina ahí todo. Mi pueblo está tan loco que se le ocurrió la idea de hacer una fiesta de los balcones. Poner música para todo el pueblo vía YouTube y que saliáramos todos a los balcones a animarnos. Y joder, salí de discoteca con mi abuela. Y además me enteré de que aprendí a bailar con los árboles. Fue genial. Todo esto se lleva mejor con una videollamada al día, que es como una dosis. Que se ha convertido en rutina y me encanta. También estudio con mis amigos a través del ordenador. Y vamos construyendo momentos mágicos que jamás me hubieran imaginado. Y las llamadas de mi padre. Nunca pensé que le iba a echar tanto de menos como ahora. Que me iba a gustar hasta escuchar las cosas que siempre odio escuchar. Bueno, bueno. Que también he estado en la primera fila de alguno de mis cantantes favoritos. ¿Quién puede decir eso? Ah, y se me olvidaba. Si el papel higiénico tuviera vida, nunca se imaginaría el éxito que está teniendo. Al igual que mi estantería, que por magia me ha dado por leer un libro o mi guitarra. Que tiene que estar destrozada y cansadísima de mí. Pero eso, que se lo meten a mi gata kiwi. Que si antes estábamos unidas, ahora no nos separamos ni un segundo del día. ¿Quién puede decir eso?